¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad educativa? La implementación formativa de los alumnos y una devolución cualitativa permanente a las casas y a los hogares para poder mejorar estas trayectorias. En este sentido es importante también aclarar que no son tiempos en realidad de acreditación, por lo tanto no se va a cerrar el primer trimestre y el primer cuatrimestre. Se va a indicar cerca del receso invernal de julio, estaremos analizando cómo se va a realizar esto en la segunda mitad del año, pero lo que sí es seguro es que hasta ese momento no se van a cerrar estos dos periodos que el calendario marcaba. ¿Qué sí se va a hacer? Se va a cargar en el GEM notas tanto cualitativas como cuantitativas, dependiendo la trayectoria educativa de cada uno de los alumnos. Si las trayectorias educativas son sólidas, se pueden cargar notas del 7 al 10, y si en cambio las trayectorias educativas son más débiles o son intermitentes, la idea es poner una nota cualitativa en 20 palabras para que de esta forma el sistema tenga una gran cantidad de información nominal por alumno para activar todos los protocolos de ayuda que tenemos para poder mejorar esas trayectorias educativas y que sean más sólidas. La evaluación es un proceso sistemático, continuo, que brinda información de aprendizaje tanto a los docentes como a los propios alumnos. Entonces ingresan como posibles y como necesarios para esa valoración final que se tiene sobre las trayectorias de aprendizaje, tanto la evaluación escrita que conocemos tradicionalmente, que es una forma de evaluar, lo que llamamos evaluación sumativa, como un corte en el proceso de los chicos de aprendizaje, para tener una mirada directa sobre ciertos contenidos o ciertas habilidades que el docente ha buscado desarrollar. Pero esto es sólo un componente de un encadenado de acciones que incorporan la auto-evaluación, la co-evaluación, la retroalimentación formativa, el diagnóstico continuo que se hace sobre los aprendizajes de los chicos. Todos estos componentes forman o constituyen una manera de observar y de evaluar de proceso que incorpora al alumno como un protagonista más y que le permite realizar verdaderos cambios al interior de su propio aprendizaje. ¡Gracias!